Discuento a morir con una rubia en la... ...el periscopio como primer programa para presentarse, por eso adelantó su viaje. No, no lo eligió. ¿Ah, no? No, la amenazamos, le dijimos a tener... Ah, bueno. Y les cuento algo, acabo de comunicarme, está llegando al estudio de acá de Estrellas para estar en el programa, creo que en 10, 15 minutos más, Madonna en vivo. ¿Están todos esperando a la de Seiza? No, está, vino acá. Buen amor. ¡Bravo, Madonna! ¡Entró Madonna, por favor! A un rincón, que espere, que espere, gracias. Ahí llegó Madonna y la están viendo. Grande, Madonna. ¡Qué amable! ¡Eh, eh, paren, por favor! Paren, 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 paren. Bueno, acaba de llegar con su novio Hugo, la argentina. No era un custodio, Hugo. No, porque la gente es grande. ¡Paro, Madonna! ¡Vino allá! ¡Qué linda que sos! ¡Qué linda! No, pará. Hola, mi amor, no. ¡Uy, uy! ¡Para, no! ¡Hola, Madonna! Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Ah, mi nombre es Johnny Lantiendo. Johnny Lantiendo. Es el traductor de Madonna. ¿Estás feliz de estar aquí en Argentina? ¿Qué dice? No, dice, si está feliz de estar en Argentina. ¡Oh! Dice, si está feliz de estar en Argentina. ¡Oh, sí! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Madonna! ¡Estás muy feliz! ¡Muy feliz! ¿Cuál es su ocupación de su padre? ¿Eh? Eh, no entiendo. ¿A qué se dedicaba su padre? ¿Y qué hacía tu viejo? ¡Oh! Mi papá pelaba papas. ¡Ah, qué hueco! ¡Cosilero! No, no, pelaba papas. Era peluquero en el Vaticano. ¡Oh, pobre! ¿Habías que grabaste... ¿Habías que grabaste una película de X-rated? Eh, pregunta si hizo alguna película... ¡PORNO!